Información de último momento, el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Raúl, van a dar los detalles y lo van a anunciar esta tarde. Exactamente, así parece según el anuncio oficial, estarían ultimando los detalles del acuerdo que tienen que ver obviamente con la dispensa sobre las metas no cumplidas al 30 de septiembre, probablemente el desembolso que no sería inmediato, supongo que eso tiene que pasar por el directorio y el fondo antes de que se haga efectivo de 3.280 millones de dólares y ven en función de eso cómo se hacen los pagos que están pendientes, que es lo más urgente que tiene por delante. Obviamente de la mano de esta viene el compromiso del gobierno de cumplir estrictamente las metas en el futuro. ¿Qué te imaginas o qué surge de la información a cuenta gotas que fue saliendo de estas reuniones que fueron muy herméticas? ¿Es una readaptación del acuerdo que estaba firmado o es un nuevo paquete de medidas que lleva al Fondo Monetario Internacional a un acuerdo totalmente distinto al que conocíamos? No, hasta ahora parecería ser que estamos dentro del mismo acuerdo, simplemente lo que se hace es que se saltea este inconveniente o obstáculo que está en el medio de no haber cumplido las metas en el 30 de septiembre. Porque Argentina estaba técnicamente en default. No tanto como en default, Alejandro, porque estaba en cumplimiento de metas, no de pagos. Ah, eran metas no pagos. Sí, por ahora los pagos siempre se hicieron, los pagos siempre se hicieron. Inclusive con dinero que no era el fondo, sino que eran otros préstamos. Por ejemplo, hay una deuda con la CAF, el Banco Latinoamericano, pero es una deuda de un año. ¿Imaginas que el dólar baja mañana? Si este es el anuncio, yo me imagino que sí. ¿Cuál dólar baja? Estamos hablando de dólares financieros y... Deberían bajar. Los legales y el ilegal, sí. Yo cuando hablo de dólares siempre te hablo del paralelo... Sí, no el oficial, obviamente. No, el oficial no. No, no, no. Y seguramente en los términos que sea, así como está presentada la información, es un alivio para el gobierno. Bueno, inclusive se especulaba, bueno, esto también le da más tiempo para seguir conversando el DNU, la ley ómnibus. Probablemente, probablemente le dé un alivio porque le saca mucha atención a un tema que era urgente.